Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos. 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que, a pesar de las intimidaciones, no han podido con este medio de comunicación. Inauguran Centro Integral para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil. La licenciada Cecilia Cardona, delegada del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, nos amplía los detalles. Sí, buenos días. Quiero comentarles que esta mañana se estará inaugurando el Centro Integral para la Prevención y Erradicar el Trabajo Infantil. Una coordinación que se ha hecho con varias instituciones y el apoyo que hemos tenido con el Ministerio de Educación y con el licenciado Ronnie, director de la Escuela Nº 2, que nos estará dando un espacio para que nosotros podamos inaugurar aquí nuestro Centro Integral. Este espacio es un lugar que pueden tener los niños, que son trabajadores de la calle, para que puedan ellos lograr estudiar una educación flexible. Es importante esto porque siempre se ha buscado que la educación llegue a esta clase de personas, a los niños más vulnerables. Así es. Y este es el PIN que tiene el Comité Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el cual es representado por todas las instituciones del departamento y también por ONG, como COPI, como Plan Internacional, como FUNESOL, que tenemos aquí. Y varias instituciones. La municipalidad que está trabajando, trabajando con nosotros. ¿Cómo funcionará el Centro, licenciada? En fin, el Centro va a funcionar con un maestro que la municipalidad nos va a estar apoyando primero y con otro técnico que nos va a estar apoyando, el Ministerio de Educación. Esto va a ser a través de DGES, recordemos que va a ser educación flexible, ya que hay varios niños trabajadores en la calle que ya superan los 10 años, 12 años o 13, entonces es una educación flexible. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net DGES ¡Gracias!